Los dueños de las librerías en la zona centro de Bogotá están adaptando sus negocios a los protocolos de bioseguridad, pues quieren recuperar el tiempo y los ingresos perdidos durante la cuarentena. Mireia López con la información. Buenas tardes, los saludo desde el barrio de La Candelaria, lugar en el que sus librerías tuvieron que reinventarse tras el prolongado cierre por la situación de emergencia sanitaria. Poco a poco estos comercios dedicados a la venta de libros nuevos y usados han reabierto sus puertas bajo lo exigido por la nueva realidad en la que está inmersa toda la ciudad. Básicamente, con las tiendas cerradas, mientras estuvimos cerrados, los libreros veníamos a hacer apoyo a la web y recolección de material bibliográfico. Antes, el cliente llegaba a la librería a buscar entre los estantes la pieza de su gusto, pero hoy, en medio de la pandemia, este cotidiano gesto puede implicar un riesgo. Entonces, lo que hemos hecho es como cambiarnos de sitio. Y ahora, en lugar de hablar personalmente, estamos hablando a través de estos medios de comunicación y estas plataformas. La adaptación a los sistemas virtuales de venta y la entrega a domicilio han puesto a prueba tanto a libreros como a compradores y se ha cambiado el placentero procedimiento, que era salir a conseguir el libro preferido. Hemos utilizado las redes, pero las redes nos ha sido benéfico porque yo personalmente he sido el librero y he sido el librero en las redes, entonces me preguntan todo sobre el libro, desde cuántas páginas tiene, qué tipo de papel es, qué me parece el escritor y si se los recomiendo. Esta es toda la información desde la localidad de La Candelaria, informó Mireia López para Noticias Capital. Gracias.